Star Wars Force of Destiny Star Wars Force of Destiny será una miniserie de 16 cortos animados que explorará nuevas aventuras de personajes emblemáticos de la saga, como la princesa Leia, Rey, Gin, Ahsoka, Sabin Ren, entre otros. Se estrenará en el segundo semestre de 2017. Las historias que serán emitidas por Disney Channel también cobrarán vida con la línea de juguetes figuras de aventura, de una conocida marca que incluirá nuevos muñecos de una fusión entre los tradicionales personajes y los de acción. Notimex